Muy buenas a todos y bienvenidos a Roto de Récord, soy Seiji Kassanye y hoy dentro del especial del festival de Sitges que toca este año, toca la review del film The Battleship Island, dirigida por Ryung Seung-wan, director de films de acción como Por Encima de la Ley o The Berlin Fire. Durante la época colonial japonesa, alrededor de 400 personas de Corea, se ven obligados a ir a la isla Corazado o Isla Hashima para extraer carbón. Cansados de las durísimas condiciones y la represión nipona, los prisioneros de la isla intentarán escapar. A esta película le tenía ganas porque, no sé por qué, pensaba que el director de Por Encima de la Ley podría hacer una película bélica y la verdad es que me atraía la idea y el resultado ha estado un poco a medias. No quiero decir que sea una mala película, en absoluto, es una buena película. El nivel de producción es elevado y no tiene nada que envidiarle a nivel técnico a cualquier superproducción de Hollywood, pero por desgracia tiene muchos problemas. El primero de ellos es que tenemos dos partes muy diferenciadas en las más de dos horas de metraje. La primera con un ritmo excesivamente lento que va a hacer dormir a muchos y desesperarse porque vamos a ver mucho drama, mucha presentación de personajes y poca o nula acción. La segunda parte, en cambio, es un auténtico colofón de tiros, guerra, explosiones e insurgencia que van a merecer del disfrute de la película. Estas dos partes están demasiado contrastadas y, por un lado, parece que lo haya dirigido un director, pero por otra, la primera sobre todo, parece dirigida por el aprendiz que tengan por ahí en el estudio y es algo que sorprenderá a muchos. Otro detalle es el nivel de nacionalismo coreano que hace gala a la película y es que aquí los japoneses son los malos, pero además están retratados de manera bastante repulsiva y no creo que les vaya a hacer mucha gracia a la gente de Japón ver esta película porque realmente salen bastante mal parados. Pero no por ello deja de ser una película disfrutable, es más, el momento en Nio Morricone queda absolutamente impresionante. Así que vamos con las malgraciones, en MDB ha conseguido un 7 con 2, en Metacritic con 60 sobre 100 y en Error Dracor le voy a dar un 6 y medio porque la película es muy aceptable, recomendable, pero desde luego no es la maravilla que podía intuirse en los trailers. Recuerda que las valoraciones son personales y que si tenéis la puesta podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros al like que yo doy mucho sobre contenido a este canal y nos vemos en el próximo video con mucho más cine.